Iniciamos nuestro habitual recorrido provincial contándoles que una joven socorrana fue la ganadora de la versión número 20 del concurso nacional de música andina, colombiana, infantil y juvenil, Cacique Tundama. La artista se preparó al lado del maestro Diego Otero. El evento se realizó en Duitama, Boyacá. Ella había tenido la fortuna de participar dos veces, pero en ninguna de las dos veces había obtenido ningún puesto, había quedado en la final. Entonces decidí seguir perseverando, intentando, ensayando, haciendo todo de la mejor forma para lograr obtener algo, porque era de las cosas que más quería, que me fuera muy bien y pues es un concurso muy importante. Entonces empecé a ensayar con el maestro Diego Otero, él vive en San Gil, es el director de cuerdas de la Casa de la Cultura de San Gil. Y comenzamos a ensayar y nos preparamos para presentarnos en este concurso Cacique Tundama y en uno que se realiza en 15 días, exactamente el 27 al 29. Para finalizar con el recorrido, desde la personería de Bucaramanga se lanza un ultimátum por incumplimiento de compromisos ante el manejo del relleno sanitario El Carrasco. Hay que resaltar que ya estamos en el mes de octubre y subsisten los incumplimientos de la administración en materia de adecuar una nueva celda que permita la disposición de las mil toneladas diarias de residuos sólidos en unas condiciones de seguridad y no como lo están haciendo en la actualidad, disponible en un sitio que ya no tiene capacidad técnica, generando unos riesgos muy altos para las comunidades circunvecinas de posibles deslizamientos o riesgos de afectación muy sensibles al medio ambiente. ¡Gracias!